No eres la persona que vence, que arrepientes, ya no tienes caso, busca tu camino en otra Y eso, que el sabor no hace daño Mientes, naces daño y luego te arrepientes, ya no riesgo el tiempo que perdí Y ahora estoy mejor sin ti, y ahora estoy mejor sin ti Yes Escucha las palabras de Romeo Es como el pez del mar vuelvo a volar No olvidar esto que siento Lo que dijiste Invento el amor debió dar instrucciones Me enseñaste a creer, me hiciste un daño, me hiciste mi profesor